LA CONFESIÓN DE VOID BUSHMAN SOBRE ALIENS Como hemos hablado en varias oportunidades, cada vez son más los científicos que se acercan al tema OVNI o WAV sin temor al ridículo o al qué dirán. Sin embargo, hay algunos que han trascendido por sus polémicas afirmaciones. Como sabemos, muchos son los mitos que rodean al Área 51, una base en Estados Unidos en la que, supuestamente hay naves extraterrestres recuperadas e incluso cuerpos de sus tripulantes. Uno de los científicos que trabajó allí durante más de 30 años fue Boyd Bushman, un ingeniero que, al igual que otros, decidió romper el silencio y no llevarse a la tumba los secretos del Área 51. Por eso, antes de morir, decidió grabar un video en el que devela la existencia de dos tipos de extraterrestres y el trabajo de ingeniería que se estaría realizando allí para intentar entender la tecnología detrás de estos objetos. Bushman fue un importante científico de Lockheed Martin, la famosa empresa que abastece y lo sigue haciendo en la actualidad a muchas instalaciones militares alrededor del mundo. Un dato curioso es que varios ex trabajadores de dicha empresa han salido a hablar de la presencia extraterrestre en bases norteamericanas. Cada uno de estos es documentación separada de ovnis que fueron fotografiados y tomados en todo el mundo desde el año 2000 hasta el año 2004. Ahora, cuando realmente entiendes lo que todo eso significa, es un ovni. El blanco debajo está listo para volar así y, por lo tanto, es antigravedad. Esa es la razón por la que no escuchas nada. Durante la entrevista, Bushman mostró imágenes de lo que serían seres extraterrestres y mostró documentos que pudo recopilar a lo largo de los años. Según el científico, hay 18 seres en la base y están divididos en dos grupos. Unos son más amistosos y tienen una mejor relación con los seres humanos. Estos vendrían de un planeta llamado Quintumnia, que está a unos 68 años luz de nosotros. Y los otros claramente no serían tan simpáticos. Sobre las características físicas de los extraterrestres, aclaró que miden aproximadamente un metro y medio, son similares a los humanos y suelen ser muy longevos. Luego les pedí que me dijeran quién volaba estas cosas. Por lo tanto, dijo, bien, miden aproximadamente entre cuatro y medio y cinco pies de altura. Tenían uno o dos de ellos que tenían 230 años. Tenemos un total de al menos 18 que existen y operan en nuestras instalaciones, tal como Teller las instaló. Ahora, observe que los ojos son diferentes, la nariz es diferente, pero tienen cinco dedos en las manos, cinco dedos en los pies, dos ojos y, de manera bastante extraña, le pregunté cómo se comunican. Él dice, bueno, es así Ward, de repente tienes una pregunta en mente, entras en una habitación con uno de ellos y de repente te encuentras dando la respuesta a tu pregunta con tu propia voz. Si bien las imágenes pueden ser polémicas y, para muchos detractores, se trata de fotos de muñecos, hay muchos datos que le dan veracidad al testimonio. Efectivamente perteneció a la empresa en esos años y sus patentes e inventos están registrados. Por otro lado, su relato es idéntico al de muchos otros científicos que fueron testigos de actividad extraterrestre en nuestro planeta. Yo volé en una nave extraterrestre Bill Howes, un ex ingeniero del Área 51, afirmó algo que quizás les suene familiar. Los Estados Unidos mantienen en cautiverios seres extraterrestres. El Capitán Howes sirvió 10 años en el Cuerpo de Marines como piloto de combate y cuatro años con la Fuerza Aérea en la Base Aérea Wright-Patterson como civil realizando pruebas de vuelo de aviones experimentales exóticos. Más tarde, durante los siguientes 30 años, trabajó para contratistas de defensa como ingeniero. Si bien falleció en 2009, su impresionante testimonio salió a la luz durante sus años en el Área 51. Trabajó junto a un gris conocido como J. Rod. Tuvimos un largo período de introducción para conocer a un extraterrestre y yo lo llamé J. Rod. Ese es el nombre que le dio el lingüista y él hablaba, hablaba, pero sonaba igual que si tú hablaras. Sonaría como, sabes, él es como uno de ustedes, un loro, pero él intentaba responder a su pregunta. Sabes, básicamente, era solo un consejo de ingeniería o un consejo científico. Howes contó que en 1958 fue contratado para trabajar sobre una nueva tecnología secreta. Aparentemente se trataba de un simulador de disco volador que, según él, se basaba en una nave recuperada del famoso incidente de Kim. Los sobrevivientes de este incidente habrían sido cuatro seres extraterrestres quienes, luego de ser rescatados, fueron transportados a los álamos. Luego habrían sido utilizados para colaborar en ingeniería inversa de los restos recuperados. La especialidad del capitán Howes era la cabina de vuelo y sus instrumentos. También estaba al tanto del entrenamiento antigravitacional, asesorado por J. Rod, que al parecer era el único que hablaba. El resto no, o al menos no, como lo hacemos nosotros. Este J. Rod tenía la piel rosada, pero un poco áspera, ya sabes, y ese tipo de cosas. No, 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 no tenía un aspecto horrible, ya sabes, o para mí no se veía horrible. Así que, ¿qué tipo de consejo científico daría? El equipo que estaba construyendo o realizando ingeniería de respaldo. Básicamente era sólo asesoramiento de ingeniería o asesoramiento científico. Ya sabes, digamos, por ejemplo, que realicé el cálculo porque incluso nuestros muchachos, nuestra gente, con los mejores matemáticos y demás, no podían resolver algunas de estas cosas. Entonces lo tomaríamos, y luego, sabes que tendríamos que hacerlo con cada diseño. Sabes que hay un requisito para los cálculos y tenemos que demostrar mediante cálculos. Sabes que esto no funcionará de manera diferente a cualquier otra cosa que hagamos, y a veces entra en un lugar donde intentas, intentas y pruebas, e incluso si usas las fórmulas para encontrar lo que te proporcionan, no funcionaría. Y ahí es donde él entraría, ya sabes, dile que mire esto y mira lo que hicimos mal. En cuanto a la propulsión de la nave, Howes señaló que este objeto generaba su propio campo gravitatorio. Además, contó que su trabajo difería al de Bob Lazard, ya que para el ingeniero, estas naves no contaban con reactores en su interior. En una de sus últimas entrevistas, Howes mencionó que el motivo del secreto del Área 51 tenía que ver con un pacto de paz firmado entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Este pacto fue establecido por Dwight D. Eisenhower. Por tal motivo, la adquisición de nueva tecnología sería mantenida en secreto. Es sorprendente como tantos secretos salen a la luz. ¿Crees que hay extraterrestres colaborando con humanos? ¡Gracias!